Ahora asómate cabrón que te estoy esperando, ay bendito, eh está cayendo alguien por donde yo estoy Este cabrón está arriba en la torre oíste, si señor estaba apuntando perfecto y no se asomaba Mira ahora lo veo, pero no se ve casi, lo tumbé, lo tumbé, es de la torre, lo tumbé está down Boss attack, es el hacker, ay le tiré a uno, yo no lo veo, está ahí, lo tumbé, lo tumbé, down, 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 el que te tiró está down Ahí el círculo, carajo Ah, me dieron, me dieron, ¿de dónde? ¿de dónde? Hey, I go down, Scorpion, mira para allá, chico Guay, peado Qué mierda, man Está cerrando otra vez esta chit Yo creo que es mejor por abajo que por el puente, cabrón Ya me dieron a mí, obviamente Yo me voy a tirar por el puente a la derecha Ay, ahora nos están tirando a la derecha, todo el mundo nos quiere matar a nosotros Obviamente ¡Me cagó! ¡Me cagó! ¡Me cagó! ¡Me cagó! ¡Me cagó! ¡Me cagó! ¡Me cagó, cabrón, el gringo, ese juega, viva! ¡Me jodió! ¡Vete pa'l carajo! ¡Vete pa'l carajo! ¡Hija, diablo! ¡Este tipo se lo hace toda la vega, cabrón! Espera, él le disparó con la metra Él le tiró con las naves, pues... Tiró el strike ¡Jejeje! ¡Vete pa'l carajo! Yo tenía un tipo aquí, yo tumbé uno y al otro le di bien duro con ese cuadrito ¡Ahí, él está ahí! ¡Pero no encuentro! Él va a ver encima, él va a ver encima ¡Tumba uno! ¡Tumba otro! ¡Y! ¡Y! ¡Lo golpea! ¡Lo golpea! ¡Me está reviviendo! ¡Lo golpeó, cabrón! ¡Falta, falta, falta! By the way, el tipo tiene 14 kills, ¿sabes? Pues te estoy diciendo que tiene inbox ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un, tres! ¡Ya, manu, más platito! ¡Nos, nadie tira platos! ¡Diablo! Pero si eso cierra para allá arriba, se jodieron ¡Claro, que vas con tres cuartas, mis puestos, cabrón! ¡Me la paga a tres tipos! ¡Cabrón! ¡Este tipo les cayó arriba, ya, eh! ¡Llega! ¡A ver si algo tiene! ¡El tipo le cayó arriba, y ya! ¡Y aquí el equipo, oíste! ¡Llega a alguien, pero no veo un carajo! ¡Ahí lo tiraron, lo tiraron! ¡Yo lo tiré, yo lo tiré al otro! ¡Ay, no está dando de espalda! ¡Se revivió! ¡Estamos en huevo, estamos en huevo! ¡Llega a alguien, lo tiraron, lo tiraron abajo, lo tiraron abajo! ¡¿Dónde?! ¡Toma acá, para abajo, está acá abajo, está abajo! ¡Yo creo que es uno contra uno, Scorpion! ¡¿Qué pasó, al que no quería revivir?! ¡¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó?! ¡¿Qué pasó, cabrón, qué pasó?! ¡Cabrón! ¡No me querían revivir y fue puta! ¡Y les salvé el parteo, ey! ¡Te loco! ¡No!